Clash produce empacadoras de pacas prismáticas desde hace más de 33 años y las vende en más de 100 países. Estamos orgullosos de presentarles nuestra nueva Quadrant Evolution para la cosecha de 2022. Las cuatro áreas principales de desarrollo de esta máquina para responder a las necesidades de nuestros clientes son rendimiento, fiabilidad, atado y confort. Vamos a presentarles todas estas novedades. En cuanto a fiabilidad y rendimiento, me gustaría presentarles el nuevo Pick-Up Heavy Duty, con una anchura DIN de Pick-Up de 2,35 metros entre las púas exteriores de derecha e izquierda. Aunque aquí hemos recuperado muchos de los componentes del Pick-Up Jaguar, 5 portapúas con perfil en U y el nuevo control bilateral del plato excéntrico. Las paredes laterales son ahora de 8 milímetros de grosor en lugar de 6 milímetros y también nuevos paneles laterales de acceso para tareas de mantenimiento. El caudal del Pick-Up ha aumentado un 10%, resultando en 11 pasadas de púa por segundo, lo que mejora significativamente la recogida del forraje, incluso en terreno irregular. El Pick-Up es ancho, ideal para todo tipo de hileras de paja, lo que es muy importante para los anchos de mecanismo de corte actuales. Gracias al control del plato excéntrico, está muy cerca del rotor, lo que garantiza un flujo continuo del Pick-Up al rotor. Las púas más exteriores del Pick-Up son de arrastre. Esto permite que el material se dirija mejor bajo el sinfín de alimentación y sea capturado continuamente por el rotor. Está claro que estos dos trayectos de leva garantizan una mayor fiabilidad y una vida útil mucho más larga. Esperamos que el desgaste sea al menos un 40% menor. El accionamiento se encuentra debajo de las cubiertas laterales de cierre rápido. Aquí hemos instalado una cadena de 3 cuartos de pulgada con tensores automáticos. Además, dispone de alimentación fiable a través del engrase de cadenas continuo. Aquí se encuentra el nuevo embrague de fricción, que permite un 20% más de par durante el empacado. Todas estas novedades mejoran significativamente la protección de los componentes del Pick-Up. Están diseñados para un rendimiento mayor. Los engrasadores de los sensores de cadenas están ubicados en el exterior para una mejor accesibilidad. El engrase del Pick-Up se lleva a cabo mediante un sistema de engrase excéntrico con un depósito de 6,5 litros. Un indicador del nivel de llenado informa al operario que está en la cabina del nivel que queda en todo momento vía CEMIS-700. Clash lleva más de 20 años ofreciendo el Power Feeding System, PFS. Esto es un sinfín de alimentación dotado de amortiguadores que permite una mejor y más rápida alimentación del cultivo a través del rotor para aumentar significativamente el rendimiento de la máquina. En la Quadrant Evolution, el PFS ha rediseñado las barras de transporte para una recogida mucho más eficaz de todo tipo de cultivos. La velocidad es un 10% mayor para mejorar la recogida y aumentar el rendimiento. Esta tecnología proviene de Jaguar. Con su gran diámetro, el PFS dirige mucha más cosecha al rotor que los sinfines pequeños laterales. El PFS está amortiguado en ambos lados, derecho e izquierdo, con dos amortiguadores para garantizar una recogida óptima sin importar el volumen de hileras. La Quadrant Evolution ofrece una gran visibilidad del pick-up desde la cabina, lo que supone grandes ventajas para el operario, menos estrés y más confort. Gracias a las ruedas palpadoras pivotantes laterales, así como a la descarga hidroneumática, el pick-up se adapta perfectamente al campo y protege los tallos, incluso a altas velocidades de avance y en curvas cerradas. El repartidor doble de rodillos garantiza una recogida excelente de las hileras pequeñas. El flujo del cultivo es más regular, haciendo que las pacas sean más compactas y estén mejor conformadas, gracias a la recogida continua de la máquina. Para hileras grandes, comprime el cultivo para un mejor llenado del PFS, lo que aumenta enormemente el rendimiento de la máquina. Lo que aumenta enormemente el rendimiento de la máquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!